Jaja No se los lleva a la verga Hasta la fecha yo sigo elevando con una pistola mi mente en blanco Gracias a Dios por la vida que ha dado Nos vamos de aquí ya me traen ubicado Dice la gente que soy bien ondeado No se hagan pendejos yo traigo soldados Ya valió verga los traigo sustado Todos los muertos los traigo contado We used to go scrap in the back of the alley If you from the gang then you gotta get tatted Tell these little rappers I'm back now it's over Now all your ex bitches they busting it open King Lil G I ain't showing no mercy Feed them in court they illegally surging Big 18 on my football jersey All of that shit you ain't talking in person Big ol' guns, big ol' glocks Bitch I'm the life of the party Muevelo, muevelo mami Yo quiero ver ese body Aquí se mueren los contras Y los invitan al party Chau! Gracias por ver el video.